En una posición bastante complicada, pero que acompaña y apaña a su hermano en este futuro musical, pero por otro lado, en cuanto a lo que respecta a la familia, es un tema complicado, Mechita. Absolutamente, y estábamos acá mientras veíamos la nota, conversando del tema, si efectivamente van a tener que colgarse un poquito de la fama que puede adquirir en un tiempo, Hernancito, no. Ahora, pero llama la atención también lo directo que fue Hernán Calderón, porque ya llegamos a Hernán Calderón en las declaraciones de Revista Cara a referirse a Óscar Lolo Peña. Entonces, nosotros siempre estábamos acostumbrados a ver a Raquelita, que incluso deseó en alguna oportunidad en nuestro programa que lo atropellara. Ahora vemos cómo Hernán también no tiene una muy buena opinión de Lolo Peña. ¿Es como algo generalizado en la familia esto? Sí, un poco de familia, yo creo que en el entorno de Raquel, como que a Lolo, como que lo aceptan por Lolo, puertas afuera. Bueno, bueno. ¿Pero qué es lo que le molesta del Lolo? ¿Que sea el pololo la mamá o que es la actitud del Lolo de vivir la vida? Mira, si es mano guagua, bueno, es problema de ellos. De las parejas, obvio. De las parejas, no tienen ahí, no me meto en el tema. ¿Y de los tiempos también? Ahora, yo creo, me llama la atención primero que nada lo simpática y amorosa que está aquel. Eso me llama terriblemente la atención. Pero me cae bien esta aquel. Me cae súper bien. Pero es raro, o sea, es como otro personaje. Pero espérate, ¿quién no es así? Para la prensa, para los medios, no. Porque acuérdate que de repente cuando veía a los medios decía, ahí están los buitres. Y ahora habló muy bien con los buitres, fue amorosa con estos buitres. Pero es que, ¿sabes qué? Yo sigo repitiendo, discúlpame. Cuando Kiel Calderón no habla con los medios es justamente cuando se le pregunta de su relación con Pablo Tilly. Son esas las situaciones donde ella habla de buitres, dice, los voy a atropellar, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de conversar con Kiel Calderón el fin de semana. Y para ella... No. Y para ella de verdad es una situación muy complicada porque se siente de alguna forma como el jamón del sándwich en esta situación. Donde ella estaba de a poco retomando una buena relación con su padre, Hernán Calderón, a raíz de este juicio contra Tanza Varela, ¿cierto? Esta querella. Ha unido a una familia, Tanza. Está uniendo a la familia de a poco. Y salen estas declaraciones de su hermano, donde no habla bien hacia su madre, Raquel Arcandoña, con quien ella trata de tener cada día mejor relación. Entonces, sí, se siente un poco de que de todos lados le exigen que él ven para acá, que él tú conmigo, contigo. Sí, no es una posición fácil. Entonces, no es una posición fácil. Yo creo que las palabras de Kiel Calderón de verdad son justas y necesarias en este minuto. Disculpa, Bogita, a mí me da la sensación de que finalmente estas son las mujeres más hipócritas de la televisión chilena. Primero que nada, ¿por qué? Porque aparece Raquel Arcandoña hablando de la relación con su hijo en un programa, buenos días a todos, el material más importante de nuestro padre. Sí, es Raquel Arcandoña. Después vemos al hijo hablando mal del pololo de su mamá y de su mamá en una revista de papel cuché. Y resulta que después ellas no hacen nada. A ellas todo les sucede. Ellas son las víctimas siempre, ¿cachai? Y cuando uno aparece en los medios hablando mal de tu familia finalmente, las cosas se te devuelven y tú te pones en el centro del huracán y ellas aparecen después así como, no, yo estoy en una situación súper complicada. Pero ustedes, discúlpame, ustedes se meten en una situación complicada siempre. Ustedes hacen lo que ninguna familia haría. Pero seamos justos, José, en esta oportunidad que él no se ha metido en ninguna situación complicada. Ella no ha hablado mal ni de su hermano ni de su mamá. Discúlpame, yo repito lo que dice Pamela Giles, la directora de Revista Cara, es una mujer que es muy amiga de Raquel Arcandoña. Era, era. ¿Y qué tiene que ver con Kiel Calderón ahí? Si Kiel Calderón en este momento claramente está siendo una víctima de las circunstancias donde está ahí, no sabe si tirar por la mamá, por el hermano, por el papá. Y conectando con lo del hermano, yo el día sábado, porque saben que ya estoy fan de La Arcandoña. El único que hablaba. Todos los sábados yo veo como la inmensa de la canción de Kiel Calderón. Y de hecho quiero, señor director, si me puede mostrar un apoyo de lo que pudimos observar el día sábado. Un apoyo, cortando las imágenes, porque Lolo Peña y Raquel Arcandoña finalmente se fueron a este viaje que nosotros le habíamos contado a Miami. Sí, sí, Baquel y Guaguito. Muy bien, vamos por el matinal ya. Bueno, el tema es que se fueron todos ellos felices, es cierto, se fueron. Y yo empecé a ver y decía, oh, mira, Oscar Lolo Peña no pagaba nada. Claramente, Hernancito, le doy un punto a su favor con la entrevista que he ido, ¿dónde? Lolo Peña estira la mano incluso para los peajes. Porque de verdad no pagaba nada, todo lo paga Raquel Arcandoña. Oye, disculpa, porque ya ha pegado dos viajes gratis Lolo Peña este último tiempo. Uno ahora con la Raquel y acuérdense el que hizo 40-20 a Brasil. Así que está... Pero perdón, uno era trabajo y en esta oportunidad si Raquel te invita, bueno, vamos. Obvio, ¿por qué va a decir que no Lolo? Oye, hasta en bikini pudimos ver a Raquel Arcandoña. Sobre todo con ese cuerpo tan deseable. Uy, se quedó dormida al sol como cuatro horas. Hasta en bikini la vimos hoy. Ya se provocaron las peleas del Sao, yo también lo vi guaguito. Estábamos parqueados.